miércoles 16 de septiembre la información nacional e internacional en tiempo real sea el mayor informado acompáñenos la fiscalía de bolivia cita a evo morales para declarar por los delitos de sedición y terrorismo delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades del país en el marco de las protestas electorales son 10 días que va a conceder a partir de esa notificación para que la persona se haga presente ante la autoridad judicial santa cruz en caso de un rebrote costas dijo que hay mejores condiciones que hay la capacidad de respuesta pero eso no tiene que relajar a la población en cuanto a cuidados de bioseguridad la vacuna va a tardar el cómic está presente y es una amenaza latente mencionó si es que viene en alguna situación de rebrote o repunte que pueda haber estamos más preparados tenemos mejores condiciones vámonos a oruro un hombre de 39 años violó a su propia hija de 12 años el autor del delito fue aprendido por la policía este hecho sucedió en el inmueble de la familia donde fue descubierto por la hermana mayor quien además lo denunció a la policía la víctima es remitida al médico forense contaba con lesiones de desgados recientes en la parte anal padres de familia bloquearon la alcaldía de el alto un grupo de padres de familia del distrito 14 bloquearon la alcaldía quemada de el alto exigiendo que la alcaldesa soledad chapetón cumpla sus compromisos de dotar alimentos a las familias como autoridad se ha comprometido a un quintal de azúcar un quintal de arroz y más un galón de aceite de 4.5 litros de aceite y por lo cual el día de ayer ella se retracta ese compromiso a noticias internacionales china dice que su vacuna contra el kobe 19 estará disponible al público en noviembre los investigadores chinos han sido muy optimistas sobre su avance además las empresas sinovac biotech y sinopart exhibieron sus candidatos a vacunas en una feria comercial en pekín tiempo real es auspiciado por rose golden moda fisio alba dunes mayita pink chocolate mío y contraste esto es tiempo real manténgase informado en nuestras redes sociales en instagram twitter tick tock facebook y youtube que tenga una excelente jornada la igualdad